Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, para los que no me conocen. Bienvenidos. En el día de hoy les traigo un video de motivación de limpieza. Quiero que se motiven a tener lindo, limpio, bien ordenada su casita. Hoy vamos a limpiar el baño. Para esto traigo unos productos, que es el jabón y polvo, que no puede faltar, con el cloro para desinfectar, el zampi para que huela rico, la esponjita para limpiar, los guantes, obviamente, el cepillo. Y hoy traigo algo para enseñarles a ustedes. Hay un líquido que se llama ácido muriático. ¿Este para qué sirve? En el caso mío yo estoy con mi baño con lavandosa blanca. Entonces, en la ducha, más que todo, tiende a engrasar esa grasa, ese sarro que coge así lavandosa. Esto lo quita muy bien. Entonces, más que todo en los rincones. Y también lo voy a frotar con un cepillito de dientes en la ranura de las baldosas. Eso es muy bueno, muy bueno, muy buen producto. Y queda el baño como nuevo, como si recién le hubieran puesto las baldosas. Eso sí, úsenlo con los guantes. Entonces, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!